¿Cuántos hemos visto personas dotadas de talentos y cualidades, pero con resultados no tan positivos en su vida? Resulta ser que no todos viven de acuerdo a sus potenciales y a sus capacidades. Hoy en nuestro programa vamos a aprovechar para poder explicar la manera de administrar nuestra vida, quédese con nosotros y descubramos cómo administrar nuestra vida entera. Gracias por estar en su programa Recursos de Vida. Mi nombre es Eiline Echeverry. Y yo soy Carla de Valencia. Juntas desarrollaremos el tema El Arte de Administrar su Vida Interior. Es importante este tema porque Dios nos creó con una capacidad para poder administrar y como lo dice su palabra en Génesis, gobernar, ser mayordomos de todas las cosas que Él creó, incluyendo nuestra propia vida. Y es que Él nos nombró administradores no como quien, quienes somos dueños de lo que Él puso en nuestras manos para cuidar, sino como quienes somos mayordomos, es decir, que tenemos la responsabilidad de cuidar el bien de otro, que en este caso es nuestro Dios. Y ese es un gran reto porque administrar, cuando alguien pone algo en la administración de alguien más es porque confía en ese segundo y le da la oportunidad de desarrollar una capacidad personal que sabe esa persona posee y qué significa para comenzar a administrar. Porque todos necesitamos, si vamos a hablar acerca de cómo administrar nuestra vida interior, tenemos que tener claro qué implica administrar. Y administrar es precisamente esa posibilidad de ejercer la autoridad dada por Dios a cada uno de nosotros, de gobernar, disponer de un conjunto ya sea de posesiones o recursos con un propósito. Y es lograr ciertos objetivos y metas que permiten desarrollar eso que se ha puesto en nuestras manos, multiplicar eso que se ha puesto en nuestras manos para administración. Y todo con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Entonces, la Biblia, como lo mencionaba al principio, lo dejó muy claro desde el principio. Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y lo creó varón y hembra y les dio su bendición. Y qué interesante esta parte porque esa fue la bendición que les dio. Tengan muchos, muchos hijos. O sea, reprodúzcanse. No solo ustedes van a tener esa capacidad y ese llamado a administrar, sino que sus hijos, los que vengan después de ustedes también. Y llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen sobre los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. El Señor depositó sobre nosotros dones y confió, nos dio autoridad también para que hiciéramos de acuerdo a su plan un proceso de administración. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto desde el principio hasta los tiempos presentes? Que al hombre le ha costado administrar, no solamente su propia vida, sus emociones, sus sentimientos, su cuerpo, sus posesiones, sino que también ha tenido grandes dificultades en administrar todo lo externo, todo lo que Dios creó y que nos confió. Entonces, ¿qué importante es que nosotros, antes de resolver todos los asuntos de administración que se necesita resolver hacia afuera, empecemos con administrar bien o mejor nuestra vida interna? Es decir, nuestras emociones, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, específicamente hablando, la forma en que pensamos, todo esto que tiene que ver con quienes realmente somos. Entonces, si hacemos esto, vamos a estar mejor preparados para poder ejercer, como es el plan de Dios, una sabia administración de todo lo demás. Entonces, ¿qué importante es meditar un poco sobre esto? Sí, y dice que una de las cosas que ha tenido menos éxito, creo, es en eso, justamente en administrar lo que es el resto de la creación. Pero, ¿por qué es tan importante administrar nuestra vida interior? Dice que la Biblia dice una razón muy, muy importante. Dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Esto lo encontramos en Proverbios 25-28. Qué importante porque a veces actuamos por impulsos y no sabemos administrar nuestra vida interior en sí. Y es interesante que mencione este pasaje porque dice que es como ciudad sin muralla y expuesta al peligro. Entonces, cuando nosotros no nos detenemos a evaluar qué estamos haciendo con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con nuestras experiencias del pasado, con nuestros sentimientos, con nuestras decisiones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos expuestos al peligro, a diferentes tipos de riesgos en los que podemos caer. Entonces, es importante recordar que hay muchos aspectos de nuestra vida interior que necesitamos administrar. Pero más que estos aspectos, es nuestra reacción y el impacto, ¿verdad? De esos dos aspectos primeros que vamos a tratar de trabajar en este programa, que necesitamos evaluar y el primero de esos aspectos de nuestra vida interior que vamos a aprender a administrar hoy son las experiencias de nuestra vida. Toda esa amplia gama de aspectos, ¿verdad? Que podemos llamar experiencias de vida, ¿verdad? Y no solamente tenemos que pensar en ellas específicamente, sino cómo nos impactaron y cuál fue nuestra respuesta, nuestra reacción. Esto es algo que tenemos que evaluar si lo administramos bien, si lo estamos administrando bien o si estamos teniendo problemas en resolver algunas de estas situaciones. Entonces, vamos a ver cómo afectan de manera inevitable en nuestras emociones, en cuán felices nos sentimos, en cuán importante creemos, ¿verdad? Que son algunos aspectos fundamentales de nuestra vida, nuestros valores, ¿verdad? Y también vamos a utilizar el ejemplo de una gran personalidad de la Biblia, un gran personaje de la Biblia, que nos va a ilustrar cómo nos puede pasar a cualquiera que una experiencia de nuestra vida nos impide tener salud, ¿verdad?, en nuestra vida interior y nos lleve a tomar decisiones riesgosas. Como dijimos, nos lleve a tener, a estar expuestos al peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si empezamos con ese primer aspecto? El primer aspecto, como bien lo mencionaba, es nuestras experiencias de vida. ¿A qué llamamos experiencias de vida? Son todos aquellos momentos que marcaron de forma positiva o de manera negativa en nuestro diario de vivir o en nuestra vida personal. Entonces, ¿qué momentos pueden ser estos? Pueden ser oportunidades, pudieron haber sido triunfos, pudieron haber sido inclusive en nuestro contexto familiar, cuando en todo este mundo que se gira y todas las cosas alrededor, ¿verdad? Esas son experiencias de vida, momentos que pasamos a diario, sean positivos o negativos, que marcan un antes y un después en nuestra vida. Así es. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta sobre estas experiencias de vida, no son solamente las experiencias o lo que vivimos, sino cómo respondimos ante ellas y el significado que les dimos, su impacto en nosotros. Si fue positivo o si fue negativo, si lo logramos manejar o si nos está causando un problema en este momento. Entonces, necesitamos aclarar cada uno de nosotros para qué significado decidimos en algún momento darle. Y voy a usar un ejemplo que me sirve mucho para poder trabajar, para que podamos trabajar este tema de hoy. Y es, por ejemplo, hablando acerca de cómo ven los hijos o cómo pueden ver jóvenes el matrimonio. Algunos jóvenes pueden pensar, si tuvieron la experiencia del divorcio de sus padres, que el matrimonio fue causa de enojo, de riesgo, de tristeza. Entonces, pueden asociar el matrimonio con un peligro, con algo que no vale la pena. Entonces, pueden tener ciertos valores o creencias negativas respecto al matrimonio. Entonces, vemos que el matrimonio en sí, como experiencia, puede ser favorable o desfavorable dependiendo de cómo lo vivimos y qué significado le dimos. Si nos sentimos amenazados o fue algo disfrutable. Entonces, es importante que cada uno de nosotros vayamos ya pensando qué experiencia de nuestra vida realmente nos marcó, significó algo para nosotros y nos está afectando el día de hoy. Experiencias de Vida. Este es el primer punto para poder tener el arte de administrar nuestras vidas interiores. Regresamos en un breve momento en su programa Recursos de Vida. El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza, adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios. Domingo, primera celebración, 8.30 de la mañana. Segunda celebración, 11 de la mañana. Tercera celebración, 5 de la tarde. Día miércoles, celebración de oración, 7 de la noche. Día sábado, amanecer con Jesús, 5.30 de la mañana. Día sábado, celebración de jóvenes, 5 de la tarde. Centro Cristiano Internacional, en Colonia Trejo, 9 calle 21 y 22 avenida, contigo al ITE. Para más información, ingresa a la dirección www.cci.sanpedrosula.org UDOP CCI Jóvenes conectando jóvenes Jóvenes conectados a Dios Conectados a un propósito Conectados para crecer Conectados para ser creativos y de influencia Si quieres conectar tu vida al propósito de Dios Administración No faltes Gracias por continuar con nosotros en su programa Recursos de Vida Estamos analizando algunos aspectos que nos van a ayudar a tener el arte de administrar nuestra vida interior Entre ellos tenemos el primero que es las experiencias de vida Pero también hay personas significativas en nuestra vida Que tenemos que aprender a control, a manejar y a administrar para poder administrar nuestro mundo Y es importante ya para hablar sobre cómo administrar nuestras experiencias de vida De tal manera que podamos tener una vida más satisfactoria Hemos emociones saludables, valores correctos y también experiencias o resultados en la vida satisfactorios Necesitamos entonces hacer algo, resolver esas experiencias, esos momentos que nos marcaron Como dijimos anteriormente Y lo primero que necesitamos entender es que todas las personas, todos nosotros Tenemos momentos inevitables que van a marcar, ya sea positiva o negativamente Nuestra situación de vida Y para algunos la respuesta que tienen ante esa situación La situación puede abrirles el camino o cerrárselos Y eso es algo muy importante porque a veces creemos Que estamos de la manera que estamos O los resultados que tenemos el día de hoy Es debido a esa experiencia que vivimos Pero si escuchamos el testimonio de muchas personas Podemos ver que la misma experiencia no significó lo mismo para todos Hay personas que la pobreza significó una oportunidad para salir de lo común Y para con tenacidad forjarse un futuro Para otros la pobreza significó un obstáculo que no pudieron nunca superar Entonces es importante saber que aunque es inevitable No debe por qué, no tiene por qué frustrarnos Obstaculizarnos o limitarnos Que todo depende de lo que nosotros decidamos hacer Con esa experiencia, con esa dificultad, con ese momento Entonces hay personas que el hecho de que siempre les hayan hecho la vida fácil Que siempre hayan sido felices, de que siempre todo lo hayan tenido Más bien resulta en algo negativo para ellos Les impide ser tenaces, ser valientes, ser esforzados, ser disciplinados Porque siempre todos se lo dieron o se lo hicieron Entonces, como vemos, los momentos de nuestra vida Tienen impacto sobre nosotros dependiendo de la decisión que nosotros tomemos Y de cómo los enfrentemos Entonces, no te preocupes Si tú has pasado un momento o una experiencia difícil Tú puedes decidir que esa experiencia Sea más bien un peldaño hacia una situación de bendición futura Si eso es lo que tú decides Entonces, puedes asignarle un valor positivo Y entonces al asignarle un valor positivo a ese momento específico Vas a cambiar el resto de tu vida Entonces, eso es algo muy importante que necesitamos tomar en cuenta Para administrar saludablemente cada momento que hemos vivido Ya sea positivo o negativo Otro o el segundo aspecto que tenemos que tomar en consideración Es dejar el pasado atrás ¿Por qué tiene que acompañar el pasado hacia el futuro? Tenemos que avanzar, tenemos que perdonar Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos Pero también tenemos que aprender a tomar la responsabilidad Que corresponde en esa parte que vivimos Pero dejarla atrás y tomar lo bueno Para poder avanzar hacia el futuro grandioso Que podemos tener en nuestra vida Entonces, este es el segundo punto Dejar atrás el pasado Para lograr avanzar hacia el siguiente Como usted mencionaba, pastora, puede ser un peldaño Puede ser algo que nos va a ayudar A avanzar hacia lo que realmente estamos destinados a hacer Y parte de eso, de dejarlo en el pasado Requiere permitir que Dios sane Y nos reconcilie con esa experiencia Y eso es algo que Dios puede hacer Como decía el ejemplo que daba anteriormente Si nuestros padres o si tuvimos la experiencia De que vivimos dentro de un matrimonio que fracasó ¿Verdad? Eso no significa que esa experiencia del pasado Debe de marcar o definir Cómo yo veo, cómo me siento con el matrimonio O hacia el matrimonio Tenerle miedo O no comprometerme por no creer ¿Verdad? Que yo pueda tener una experiencia bonita Dentro del matrimonio Que pueda ser satisfactoria Entonces dejar en el pasado requiere también Buscar la ayuda de Dios Para que podamos sanar Y reconciliarnos con esa experiencia Ahora vamos a seguir al segundo aspecto Decíamos experiencias de vida Ahora vamos a las personas significativas Creo que en la ejecuación de nuestra vida Siempre van a haber personas Y van a haber personas muy importantes Que nosotros vamos a guardar Que tal vez estuvieron con nosotros En los momentos más difíciles Otras que quizás nos abandonaron en ese momento Pero que son personas significativas Que van a marcar ese momento preciso De nuestra experiencia de vida Entonces ese es el segundo aspecto Así es Estamos hablando de nuestros padres Estamos hablando de nuestros hermanos Estamos hablando de nuestra familia Nuestros tíos El tipo de convivencia que tuvimos con ellos El tipo de relación que establecimos Ellos son parte de nuestra historia Nuestros amigos cercanos Los compañeros En esos primeros años de vida Entonces los líderes espirituales Todo este grupo enorme a veces De personas que estuvieron en contacto con nosotros En los momentos en que estamos siendo formados como personas Que estaba siendo formada nuestro carácter Nuestra personalidad Entonces es importante tomarlos en cuenta Y entender que tienen un propósito Y una función dentro de nuestra historia Que aunque algunos su impacto fue difícil No significa que no podemos aprovechar Y sacar una bendición de esa relación Entonces es importante entender Que cada experiencia con esa persona Cada relación que establecimos con esas personas Marcaron nuestra vida De manera positiva o negativa Y necesitamos hacer algo al respecto ¿Por qué esas experiencias Y esas personas significativas Son importantes en ese proceso? ¿O son importantes en ese momento crucial de nuestra vida? Es porque esos dos aspectos O esos dos momentos Las experiencias de nuestra vida Y las personas involucradas En las experiencias de nuestra vida Nos ayudaron a formar lo que hoy Tenemos como valores o creencias personales Por ejemplo, nuestra autoestima Depende muchas veces De lo que vivimos En esos momentos de nuestra vida Y también de lo que esas personas nos dijeron Hicieron con nosotros Cómo se comportaron hacia nosotros Si nos valoraron Si nos estimularon o nos rechazaron Entonces es importante entender Que nuestros valores de hoy Nuestros sentimientos y nuestras emociones Hacia la vida y hacia las relaciones Se vieron afectados Por estos dos aspectos que ya Explicamos un poco Esas experiencias Y las personas significativas ¿Y cómo podemos, pastora Sabemos que estas personas Forman un rol muy importante Pero cómo sabemos administrar Esas actitudes o esos efectos Que estas personas significativas Han tenido en esa experiencia de vida Bueno, necesitamos aprender a aceptar Que sí son importantes Entonces es importante resolver Cualquier asunto pendiente Que tengamos con ellas Hay personas que creen que Terminando con sus padres Y alejándose de ellos El impacto que ellos pudiesen tener Pudieron tener sobre sus vidas Se terminó Y eso no es así Hay que ir y resolver ¿Qué significa ir y resolver? Uno, aceptar que son importantes Y dos, perdonarlos Aceptarlos como son ¿Verdad? Porque a las personas No se... Se les tiene que aceptar como son Tienen que aceptarse Con lo que pueden darnos Con lo que han podido Aportar a nuestras vidas Y entender que eso es lo mejor Que pudieron hacer No es que no nos quisieron amar Es que eso es lo que pudieron dar ¿Verdad? Y si lo hicieron Extraordinariamente bien Entonces, qué bueno Poder disfrutar de esas personas Y poder entender Que es un regalo de Dios Cada uno de ellos En los momentos específicos En los momentos específicos De nuestra vida También necesitamos Abrir la puerta De la sanidad A través del perdón ¿Verdad? Eso es un aspecto También muy importante Que necesitamos hacer Tomar en cuenta Cuando tenemos que resolver Nuestros asuntos Con estas personas Significativas Creo que a veces También tenemos que aprender A administrar O a cambiar Nuestras altas expectativas De estas personas Creemos que no nos van a fallar Creemos que Que no debieron habernos Abandonado O que son perfectos O que deberían ser perfectos Exacto Entonces, creo que Tenemos que tener Ese balance Entre poner Ni tan alto Ni tan bajo Una persona ¿Verdad? O no sé si estoy equivocada Pero creo que A veces nos creamos Una expectativa Fuera de la órbita De lo que realmente Una persona puede hacer Porque aún nosotros Podemos estar En el lugar de ellos Y a veces No conocemos su historia Y qué los ha llevado Al momento En que están ahorita Si nosotros Conociéramos su historia Entenderíamos Que nosotros mismos Tampoco podríamos Haber manejado La situación De mejor manera Tendríamos más Compasión Y seríamos más Empáticos Con ellos Entonces Entonces es importante Lo que decía Eileen Poder tener Expectativas realistas De los demás Entonces Si hablamos Si sumamos Todo lo que hemos Estado hablando En esta oportunidad Podemos concluir De que Necesitamos Aprender A relacionarnos Saludablemente Con los momentos De nuestro pasado Y con las relaciones De nuestro pasado Y de nuestro presente Y poder Reconciliarnos Con ambos Poder sentirnos En paz Sabiendo Que podemos Avanzar Hacia un futuro Hacia nuestro futuro Si hemos logrado Resolver Lo que Lo que hemos vivido Con ellos Lo que hemos vivido ¿Verdad? En ese momento Específico Que todavía Nos cuesta manejar Así que Gracias por haber Estado con nosotros En este Supergrama Recursos de vida Y recuerden Que para poder Administrar Todo lo que Dios nos ha dado Primero necesitamos Aprender a administrar Nuestra vida Interes 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 Gracias.